Suman 14 las víctimas mortales por dengue a nivel nacional. En la madrugada de este miércoles, la adolescente Keilin Yesenia Zambrana Herrera, de 16 años, originaria de Ocotal, Nueva Segovia, se rindió a la muerte en el Hospital Regional San Juan de Dios de Estelí. Llegó en estado delicado al Hospital de Ocotal. Después la refirieron de nosotros, la colocamos en cuidados intensivos y la paciente desafortunadamente falleció en horas de la madrugada de hoy. Desafortunadamente la paciente no logró recuperar, a pesar de que era una jovencita de 16 años. Yesenia Zambrana Herrera era originaria del barrio Monseñor Madrigal de la ciudad de Los Pinos, mientras las instituciones junto a la población se han sumado a la campaña nacional contra este mosquito mortal. Tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que aumentar todavía la velocidad con que estamos haciendo las acciones. Y aquí es importantísimo en lo que es el tema de responsabilidad compartida, lo que la población puede hacer. Porque si cada uno de nosotros, cada poblador limpia su casa, tendremos rápidamente limpio a todo Estelí, y limpio a todas las comunidades, y limpio a Nicaragua, y por lo tanto no tendremos criaderos de zancudos, no tendremos aéreos y por lo tanto no va a haber muertos, no va a haber casos de dengue. Sigamos ayudando a erradicar el mosquito transmisor del dengue para evitar más muertes. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.